Tras la aparente neutralización de la pandemia, la reactivación económica empieza a despegar, pero la generación de empleo continúa rezagada. A criterio de algunos economistas, esto se debe a tres factores fundamentales. La ya expuesta rigidez del código laboral, una reactivación diferenciada, es decir, no todos los sectores se han reactivado, y la incorporación de tecnología en las empresas, que disminuye personal. No menos del 90% de pequeñas empresas han automatizado y han hecho trabajo a distancia, entonces, o teletrabajo. Entonces, eso ahorra trabajo. Ya no necesito equipo administrativo, no necesito secretarias, porque simplemente está automatizado, o se hace trabajo, o se hace teletrabajo, o se hace marketing digital, o se hace ventas por Internet. Y frente a la confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo, y la negativa a la ley de inversiones, muchos sectores sostienen que se debe exigir una reforma laboral que viabilice el empleo en el país. Si no va a haber inversión, si se culpa al archivo de la ley de inversiones, que no es tan cierto, tenemos que estar conscientes de que es parte de una política pública que no se ve en un año de gestión, el que todavía no se ha conseguido las metas que se pasó el actual gobierno. El gobierno continúa con las mesas de diálogo para sociabilizar su propuesta de reforma laboral. Y los jóvenes, ayudados por gremios profesionales y ONGs, ya tienen una propuesta con tres temas puntuales. Incluir un contrato sin recargos por tiempo definido, normar el trabajo en plataformas tecnológicas nacionales y extranjeras, y equiparar el salario de las mujeres con el de los hombres. Estabilizar y ordenar adecuadamente todo lo que corresponde a teletrabajo. La creación de nuevas plazas de trabajo por medio de organizaciones digitales que no pertenecen necesariamente a la economía ecuatoriana permitiría generar empleo dentro de nuestro Ecuador y nos ayudaría también a nosotros a tener nuevas plazas e insertarlos más fácilmente. Y estas propuestas serán entregadas formalmente al Ejecutivo para que se incluyan en el proyecto de ley laboral que constituye una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas. Gracias por ver el video.